Desde ahí ya no me he tatuado nada, pero sí quiero ir para que me ponga esas últimas hojitas, las últimas cuatro hojitas, mis hermanos completos. Jazmín, el significado de esa de lo que te mandé era porque yo había hecho una promesa. No, o sea, promesa sí, promesa que digas tú que tengas que cumplirle algo, no. No, este, yo, yo cuando mi hermano enfermó, este, yo no podía esperar que le estuviera enfermo. Este, yo le, yo dije, me la voy a tatuar si mi hermano se salva, en caso de que mi hermano se salve. O sea, yo le dije, si tú, mi hermano se salva, yo te, yo te tatúo. Pero haz de cuenta que mi hermano, pues, entró en una crisis y yo ya me la, yo ya me la estaba tatuando, ¿verdad? Cuando él entró en una crisis, este, pues, dije yo, pues, está todo bien. Dije, porque mi hermano salió, empezó él a, o sea, no sé, a cambiar su vida porque empezó un poquito mejor y cosas de esas. Y, este, dije, no, pues, me la voy a tatuar porque yo la vi que estaba un poquito mejor. Me la tatué y todo eso. Ya después mi hermano entró en otra crisis de que, de que ya no, pues, ya no se levantaba de la cama, que, pues, ya se batallaba más con él, que ya no tenía ganas de vivir, cosas de esas por su enfermedad, ¿verdad? Me dije yo, este, oye, ¿cómo está eso? Te estoy diciendo que si él se salva, yo te voy, yo te voy a traer en la espalda, ¿verdad?